2-2 Nastic 0 Ahí empieza el agarrón Y aquí ya está suelto y se cae Va a lanzar Galetti Gol Al final entró llorando Pero entró Tocó Aranzubía que adivinó la intención Metió la manopla Y bueno pues un poquito más de eso Ya he visto más de una Se tira bien eh Aranzubía No lo lanza demasiado bien Lo lanza bien porque entra